Se quiere establecer una magistratura de persuasión que principalmente sea capaz de elaborar informes en que se señalen aquellas falencias que es necesario superar por parte de organismos públicos y privados para asegurar de mejor manera el ejercicio de los derechos de los niños en Chile. Un lugar, una institución donde la gente sepa que allí va a encontrar un camino para que sus derechos sean respetados. Un defensor de los niños para que lo ayuden. Podrían tener como un refugio para ir a decir lo que sienten. El interés superior del niño tiene que quedar siempre garantizado, lo dice la Convención. Legitimar acciones de inversión social que van a garantizar romper la desigualdad, la iniquidad. Celebro y celebramos desde la Defensoría del Pueblo de Colombia que aquí se piense en echar para adelante un proyecto de ley que le dé especificidad y sobre todo que visibilice los derechos de niños, niñas y adolescentes. La Digitimar. La Digitimar. La Digitimar. La Digitimar.